Con la participación de 10 protagonistas de los cuatro municipios del Departamento de Granada, se realizó el concurso departamental de agregación de valor, dirigido por el Ministerio de la Economía Familiar y la Alcaldía de Nandaime. En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Fomento a la Acuicultura, estrategias que son fomentadas por nuestro buen gobierno, para el desarrollo económico de nuestro país y para la innovación de cada uno de los protagonistas, animando a estos protagonistas que una vez más agreguen valor a todos estos productos. Para el jurado fue difícil la tarea ya que los protagonistas llevaron recetas innovadoras. Vengo representando al municipio de Dirías, a las mujeres emprendedoras del mercadito municipal. Bueno, presenté una idea innovadora de un pescado al vapor con verduras y un delicioso té de hoja de aguacate con limón. Es una receta familiar, la cual me la brindó una tía de Rivas y es muy saludable y nutritiva. Sabemos de que ahorita con la pandemia tenemos que innovar recetas que sean naturales y que nos ayuden, beneficien a nuestro cuerpo. Pescado isleteño, ¿verdad? El pescado es tilapia, ¿verdad? Del lago y ceviche, ceviche mixto, ¿verdad? Mar y río. ¿Por qué mar y río? Porque lleva camarones y lleva pescado de lago, que es de tilapia. Cabe destacar que la ganadora de este concurso departamental se preparará para este próximo 5 de septiembre y viajar al concurso nacional en Managua. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8. ớp.